Si está ahí ya es un gran camino, es porque tiene calidad, entonces que se dedique al máximo y bueno, aprovechar esta gran oportunidad no es fácil, estar en un gran club como este, entonces que se dedique al máximo y bueno, que trabajes duro porque vale la pena, no es fácil, pero vale la pena.